Yo he jugado con la selección Guatemala del sub-15 y sub-16. Ya con un logro personal, Matthew Yandeljuic aspira mucho más, tanto como seleccionado nacional de Guatemala, y ser el primer jugador chapín en jugar en el Real Madrid. Un sueño que me da desde niño, y además sí me da la oportunidad, que gracias a Dios, y nada más, no sé, es que es un sueño nomás. Matthew, que cuenta con 16 años de edad, de padre guatemalteco y madre mexicana, cuenta con el aval de representar a cualquier país, pero siempre acordándose de sus raíces. Eso es una gran parte de mi vida, porque ellos siempre me apoyan, y ellos siempre han estado ahí desde el primer día. Yo, pues todo lo que hago en el fútbol es para ellos, porque ellos siempre me apoyan, han echado todo el apoyo que pueden. Similarmente, entiende que es un requisito los estudios educativos, y es por eso que tiene ya en mente una universidad. La escuela es también una gran parte, creo que siempre mi mamá me dice, si no hago bien en los estudios, pues no me va a salir bien en el fútbol, yo creo que primero la escuela y luego el fútbol. Yo quería ir a UC Irvine, porque ahí yo he ido a visitar la escuela, y me gustó, me sentí cómodo, porque yo estoy en un programa que se llama Avid, y me llevaron ahí, y me dio la chance de conocer el cuerpo técnico de los equipos de fútbol, y me gustó mucho. Y con su pretensión de llegar a la élite del mejor fútbol del mundo, desde ya sabe de qué manera recompensar a su familia. Darle a mi mamá, porque todos los sacrificios que ha hecho mi mamá para el fútbol, siempre apoyándome, levantarse a la mañana, siempre haciéndome como, vete a entrenar, que no, todo eso, y llevándome a las prácticas, y todo el dinero que ha gastado en el fútbol. Así que le regresé para traerse el dinero a mi mamá. Mucha suerte para Mateo en todo lo que viene, y si usted conoce o sabe de alguna promesa del futuro, no dude en escribirme, mi correo electrónico, fvalenzuela gonzález, arroba univision punto net. La próxima semana, con otra promesa del futuro, continuamos con más. Gracias.